y como pueden ver vamos a mostrarles todas mis clases de modo arena y les voy a hablar sobre las mejores clases de modo arena para que ustedes intenten llegar a maestro como saben ustedes pues ya somos maestro gracias a todos los que apoyaron la serie del roto maestro acá abajo en la descripción y aquí en la pantalla lo van a estar viendo para que se pasen a verlo muchos de ustedes me dejaban pepe que clase me recomiendas que clases son las mejores para modo arena así que este vídeo va a estar dedicado a eso para todos los que estén empezando o todos los que a todos aquellos que se les complique un poco modo modo arena aquí en black ops 3 así que si no hace los voy a estar dejando de fondo vamos con la siguiente parte ya estamos de vuelta aquí en este vídeo tengo que decir que este vídeo se va a parecer mucho al vídeo de cómo sacar la materia oscura que si no lo han visto se los recomiendo totalmente para que lo busquen ahí en el canal va a ser igualito porque voy a estar dividiendo este vídeo por secciones acá abajo en los comentarios y aquí en la descripción van a estar en los minutos de cuando empieza a hablar por ejemplo de los snipers de los AR de los fusiles de las escopetas así que están atentos al primer comentario y en la descripción por si no quieren ver este todo el vídeo porque seguramente va a ser muy largo así que si ustedes quieren nada más saber qué clase les recomiendo por ejemplo para los snipers para los snipers perdón pues simplemente poner atención en la descripción así que sin más vamos a empezar con los snipers tengo que decir que los snipers simplemente les voy a recomendar dos snipers para todos los que apoyaron la serie pues básicamente como saben todos ustedes pues hacía muchas bajas con el sniper para buscar y destruir y así es como traía en mi clase en cuestión de sniper se las recomiendo totalmente así que vamos a empezar con el primerito vamos a ver vamos a quitar pos quemador y nos vamos a poner chaleco así que ya saben para aguantar los xd y las granadas porque suelen botar muchas granadas a los spot de los snipers así que se las recomiendo totalmente vamos a ponernos una mirilla térmica porque va a ser el juego con las pantallas de humo que realmente viene muy bien todos ustedes ya saben que pues básicamente yo ocupaba el smoke y hacía algunas bajas así que para todos los que vieron la serie pues esta va a ser mi clase y si no la han visto pues ya saben pasársela a ver ahí en el canal para que sepan de qué les estoy hablando y pues bueno vamos a mencionar las ventajas yo realmente como suelo ser pues no sé como el segundo en morir o el tercero por así decirlo no me pongo silencio mortal en buscar y destruir porque pues como les digo mi objetivo es hacer las primeras dos bajas o la primera baja y así me muero pues no pasa nada porque pues ya ayudé a mis a mis colegas a mis amigos diciendo call outs y este tipo de cosas así que yo lo que yo lo que les recomiendo es que se pongan supresor de detonación pues básicamente para que no no avisen a los enemigos donde está su posición con el sniper desenfundado la verdad es que no se las recomiendo para este sniper vamos a quitarnoslas y nos vamos a poner resistencia electrónica porque no queremos que nos vean este que la sangre fría para que no nos vean la las mirillas térmicas y tengamos mucha mucha más ventaja ocupando los humos y que simplemente no nos vean en el humo y nosotros pues podamos ver a todos los enemigos así que sin más se las voy a recomendar totalmente y pues bueno ya de secundaria pues les recomiendo la secundaria que más se ocupen ustedes pero pues bueno yo les recomiendo esta porque a mí se me da muy bien así que sin más vamos ahora con otro con otra clase de sniper que yo sé que les va a servir demasiado a todos ustedes básicamente los únicos sniper que les recomiendo es el p06 y el locus el locus perdón el svg vamos a agarrarlo y aquí les tengo que decir que se tienen que poner silenciador la verdad es que este sniper tiene mucho daño así que no pierde ningún daño por ponerle silenciador así que viene muy bien para todos los snipers aquí la verdad es que aquí pueden variar un poco ya si ustedes se quieren poner este pues cargador rápido o cargador ampliado la verdad es que yo lo suelo ocupar así pero pues bueno vamos a poner el cargador ampliado para que aprovechemos mejor esto y de aquí nos vamos a poner alguna algún cargador ampliado o si lo quieren dejar así y ponerse por ejemplo algún comodín para tener este silencio mortal le recomiendo totalmente aquí si nos que aquí si nos podemos quitar este sangre fría y ponernos manos ágiles así que daría mi clase para para buscar y destruir y todo yo sé que todos ustedes me van a dejar pepex porque no ocupas una secundaria una secundaria como como puede ser la ump o ese tipo de cosas realmente les tengo que dar el tip más importante para jugar en buscar y destruir y más si están jugando en equipo tengo que decirles que el truco más importante para jugar este bide y que sobresalga por así decirlo su sniper obviamente tienen que tener si juegan en equipo tienen que tener un sniper muy muy bueno que siempre haga bajas porque si no no va a servir de nada que quiten esta ventaja pero pues bueno este comodín perdón cuando sea la hora de excluir las cosas ahí en buscar y destruir si ustedes tienen un sniper muy muy bueno en su equipo y si ustedes son los snipers de su equipo siempre quiten exceso de medios y esto va a permitir que todos los enemigos si van a ocupar snipers simplemente se pongan un sniper y alguna alguna secundaria como pueden ser las pistolitas obviamente aquí me sale para poner la ump y ese tipo de cosas pero con banear el exceso de medios simplemente van a tener que ocupar esta arma y no un sniper no una r o algún subfusil o alguna escopeta así que se las recomiendo totalmente el tip más importante para hacer sniper y matar y sobresalir por así decirlo es básicamente quitar exceso de medios para que si el enemigo quiere ocupar un sniper pues simplemente que lo ocupe pero que no tenga ventaja sobre ti en ocupar pues alguna r algún subfusil así que estar muy muy al pendiente cuando vayan a banear cosas pues simplemente baneen esto así que se los recomiendo totalmente porque yo era lo que hacía en los episodios del roa tu maestro así que sin más vamos ahora con la siguiente categoría bueno ahora vamos con los subfusiles que realmente los subfusiles vienen muy bien para baile lo que les recomiendo es que se pongan una clase tanto con alguna r y una clase con subfusil básicamente para rusiar esta clase me la pongo cuando tengo por ejemplo el especialista de camuflaje activo pues básicamente me lo activo y me voy corriendo pues muy rápidamente a su spam para pues no sé aprovechar el camuflaje y matar a uno aquí no me pongo más que esto aquí sí que pueden variar se pueden poner silencio mortal pero créanme que como van a ser como tipo kamikaze les recomiendo que no gasten tantas cosas porque pues lo que queremos es hacer la primera baja hoy si se puede pues cargarnos a dos así que lo que les recomiendo es su presor de detonación para que estén traseando libremente o o guarruñando por así decirlo así que sin más pero como les iba diciendo se pueden poner silencio mortal yo traigo así la vesper la traigo con cargador ampliado cañón largo desenfundado desenfundado y empuñadura aquí la verdad es que si pueden variar lo que les recomiendo también es que jueguen con cargador rápido porque suele acabarse muy rápido las balas de la vesper o si no culata que también siempre viene bien la culata para pues para las gonfas y para moverse rápidamente de izquierda a derecha así que sin más vamos a cambiar un poquito la clase y pues vamos a ponernos ya sea la la cuda o la ump vamos a ponernos la ump porque básicamente es más explosiva por así decirlo en cuanto a gonfai la van a saber aprovechar muy bien todos ustedes así que lo que les recomiendo es que se pongan así la clase y pues vamos a quitar el último accesorio y nos vamos a poner doble ventaja aquí pues básicamente para poner un supresor de detonación nos vamos a poner los pos quemador perdón básicamente para tratar de llegar siempre para primero a la bomba para plantar rápido para hacernos la primera baja para ganar medio mapa así que se las recomiendo totalmente para que pongan una clase para buscar y destruir un poco rush por así decirlo ahora nos vamos en el caso contrario que van a ser los aires para defender las posiciones ya estamos de vuelta aquí con los aires como les iba diciendo no se confíen mucho por ejemplo de que digan hey pepe que a mí siempre me gusta con la m8 porque la mejor pues básicamente siempre la suelen bañar esta la sheiva la kn y la xr2 son las que siempre suelen tocar no sé si lo hacen adrede pero siempre la suelen tocar pero pues en esta ocasión voy a dar la clase de la xr2 porque sinceramente tiene más cadencia que la m8 y la verdad es que para gonfai viene muy bien aunque no tenga el daño de la m8 la verdad es que viene muy bien pues básicamente yo le pongo siempre desenfundado es como les digo al principio o sea siempre desenfundado y siempre manos ágiles para nunca perder una gonfai en veide que es lo más importante no perder y no está regalando muertes por así decirlo así que nos vamos a poner desenfundado siempre para veide y desenfundado y manos ágiles y también silencio mortal o sea nunca jueguen sin silencio mortal obviamente van a haber partidas donde las van a banear pero cuando baneen silencio mortal luego luego ustedes baneen conciencia para que todos estén pues a con las mismas fallas por así decirlo para que ninguna ningún equipo tenga ventaja por así decirlo básicamente lo vamos a lo vamos a dejar así con silencio mortal supresor de detonación pues básicamente para no estar haciendo ningún ruido tanto por las paredes como en el piso así que se las recomiendo totalmente cargador rápido yo me lo pongo porque sinceramente suelo meter mucho sprite en cuanto a defender una bomba cuando veo un enemigo a lo lejos pues simplemente empiezo a disparar como maldito loco para defender pues tanto el puseo de mi de mi equipo por así decirlo pero aquí se pueden poner cañón largo porque siempre viene bien o si no también una empuñadura siempre viene bien para estar defendiendo el cara a cara para que no se te levante el arma así que eso ya va a depender de todos ustedes son los tres accesorios que les voy a recomendar vamos ahora con los AR que simplemente les tengo que recomendar algunas clases obviamente no no tomen mucho en cuenta la M8 porque siempre es la primera que es baneada o la XR así que no la tomen muy muy en cuenta obviamente son clases que se las voy a decir pero realmente siempre la suelen banear demasiado así que vamos a poner las armas que no suelen de banear mucho que va a ser la Manowar y la KN que realmente son muy buenas ya si banean pues exageradamente todos los AR les recomiendo siempre la HVK o la ICR que con los ICR para estar campeando pues al objetivo ya sea el hardpoint o la bandera así que se las recomiendo totalmente pero pues bueno vamos a empezar con la arma estándar por así decirlo en modo arena que va a ser la Manowar la Manowar yo la tengo así para cuando es hardpoint básicamente cuando es hardpoint me quedo atrás de un head glitch para defender a todos los que se meten dentro del hardpoint más adelantito pues vamos a mostrar clases también para cómo defender un hardpoint cómo estar adentro de un hardpoint pero pues bueno vamos a especificar el AR pues básicamente la función de la R es mantener pues con vida a los que están dentro del hardpoint o dejar one shot a todos los que vayan entrando dentro de vayan a entrar dentro del hardpoint perdón básicamente lo tengo con desenfundado y manos ágiles créanme que para modo arena si no se van a poner estas dos ventajas van a estar muy con mucha desventaja para los otros jugadores créanme que estas dos vienen por default el desenfundado y la mano y las manos ágiles así que se las recomiendo totalmente para cada clase que vayan a hacer vamos a ponerle cargador ampliado pues básicamente pues para esprayar un poquito para que tengan miedo los enemigos por así decirlo en cuando cuando vayan a pushar pues básicamente el cargador ampliado pues básicamente para tener más balitas ahí y cargador rápido la verdad es que esta función viene muy bien porque al tener cargador ampliado y rápido realmente no te no te vas a quedar sin balas y siempre vas a estar cubriendo muy bien a tu a tu equipo y tengo que decir que la empuñadura para esta arma viene muy bien porque se suele mover mucho cuando te empiezan a disparar así que para que no pierdan ninguna gunfight les recomiendo totalmente empuñadura obviamente aquí no voy a recomendar que hagan clases con fuego rápido con gran calibre porque siempre en todo lo en todas las partidas por lo regular siempre suelen banear gran calibre y fuego rápido así que no se lo pongan o no hagan clases con con fuego rápido ni gran calibre porque siempre se las van a estar baneando así que aquí ya pueden variar un poco si ustedes sienten que no les no les importa mucho tener este cargador ampliado pues básicamente se pueden poner un cargador un cañón largo o simplemente no ponerse nada y ponerse alguna alguna ventaja por así decirlo aquí le podemos quitar y nos podemos poner empuñadura y aquí nos podemos ya sea que se ponga máscara táctica o algún otra alguna otra ventaja que ustedes pues no sé se les facilite por así decirlo y aquí nos podemos poner ya sea una centex o si no un trophy porque suelen botar muchas granadas para defender los hardpoints así que pues bueno vamos a tener esta clase por así decirlo para defender los hardpoints ahora vámonos para el caso contrario para pues básicamente para meternos a un hardpoint ya estamos de vuelta aquí para defender un hardpoint desde adentro yo tengo dos que básicamente dos clases para defender un hardpoint la escopeta lo ocupo en mapas muy muy cerrados y que sé que los hardpoints van a ser en cuartos muy muy pequeño así que se los recomiendo totalmente básicamente le pongo bastantes cositas a la escopeta en primero pues cargador rápido para siempre estar recargando porque siempre siempre voy a estar disparando aunque no se meta la gente simplemente voy a estar disparando para que entre en one shot o los mate antes de que se metan a interrumpir el hardpoint así que cañón largo para que tenga pues más daño la escopeta desenfundado y cargador ampliado se las recomiendo totalmente obviamente como les iba diciendo no se pongan fuego rápido porque siempre se los van a estar baneando así que lo vamos a quitar por ahora y aquí básicamente nos podemos poner un arrollador porque pues la escopeta va muy bien de desde la cadera así que esta ventaja pues le viene muy bien obviamente si se quieren poner máscara táctica se la pueden poner también pero si juegan en equipo lo que les recomiendo es que no ocupen máscara táctica y que se pongan siempre trophies porque eso les va a ayudar demasiado para estar defendiendo pues el punto y ahora en la segunda ventaja realmente aquí si se pueden poner lo que ustedes quieran se pueden poner resistencia electrónica porque con la escopeta pues básicamente nos las vamos a estar pasando disparando de cadera excepto algunas bajas que si sea necesario apuntar con el desenfundado pero pues bueno aquí se viene de sobra por así decirlo pueden ponerse apuesta inicial para meterse al hardpoint y sacar rápidamente sus rachas todos ustedes o resistencia pues simplemente para que no los detecte el el c4 y ese tipo de cosas así que sin más pero creo que para para esta temporada ya van a banear el c4 así que pues viene viene cualquiera cualquiera de estas ventajas viene muy bien así que yo siempre juego con manos ágilas así que aquí sí que pueden variar un poco lo que les recomiendo es que se pongan chalecos y ven que sus compañeros no se pusieron trophies pues básicamente se pongan chalecos y si tienen trophies pues yo lo que les recomiendo es pos quemador para llegar muy muy rápido a los hardpoint y estar levitando por así decirlo con escopeta y disparar de cadera viene muy muy bien así que o hipercarga si quieren sacar rápidamente pues el especialista así que eso ya va a depender de todos ustedes pero pues bueno yo lo que les recomiendo son estas dos obviamente no les digo que sexto sentido porque creo que también ya está baneado de por default aquí en modo arena así que no se las recomiendo para nada pero pues bueno siempre lo suelen banear casi siempre lo suelen banear así que sin más vamos ahora con con el otra con la otra clase para defender un hardpoint ya somos de vuelta aquí con los fusiles de hardpoint tengo que decir que aquí pueden variar demasiado la verdad es que les recomendaría la cuda porque suele es la arma que no suelen banear mucho pero realmente viene muy mal para modo arena la verdad es que le bajaron demasiado a la cuda así que no se las recomiendo para nada la que les recomiendo pues va a ser la ump la verdad es que a mí la ump no me gusta para nada pero créanme que es mejor que ustedes aprendan a jugar con la ump porque aquí en modo arena suele haber mucho mucha gente que ocupa bien esta arma por así decirlo así que se las recomiendo totalmente para que pues no se practiquen por así decirlo aquí ya pueden variar mucho le pueden poner cargador ampliado o cargador rápido depende de la situación que estés ahí dentro del hardpoint la verdad es que yo se las recomiendo así pero si quieren quitarse este último accesorio pues no pasa nada básicamente para entrar al hardpoint lo que les recomiendo pues siempre son las entex o o las conmocionadoras o los pems básicamente así sería una clase para jugar dentro de un hardpoint por así decirlo a mí me funciona muy bien este tipo de clases pero como les iba diciendo pues yo antes que la ump prefiero la la cuda porque se me da mejor la cuda pero créanme que si es mejor a ocupar la ump porque tiene creo que tiene un poquito más de daño y tiene un poco más de de explosión por así decirlo cuando suelta sus primeras balas así que suele matar muchísimo esa arma así que se las recomiendo cualquiera de estas dos y si quieren ayudar pues a su equipo pues simplemente pónganse trophies para que lleguen rápido al hardpoint aquí se pueden poner este pues no sé supresor de detonación por si van a estar saltando silencio mortal por si ven que el otro equipo pues está usando mucho conciencia porque hay muchos jugadores que ocupan conciencia y para explotar básicamente sus cascos así que les recomiendo que se pongan silencio mortal aunque no es muy ocupado pero créanme que sirve demasiado tener una clase extra por así decirlo con silencio mortal con alguna r o con algún subfusil para meterse porque como les como les iba diciendo pues hay mucha gente que pues aprovecha muy bien sus cascos y se pone conciencia así que nada más se la pasan campeando en las esquinas así que se las recomiendo totalmente estas dos clases con la UMP y la CUDA vamos ahora con el enlace que enlace la verdad es que a mí se me complica defender mucho porque sinceramente cuando se ponen el escudo si no traes buena conexión te van a estar esponjeando muchas muchas balas así que lo que les recomiendo es que siempre agarren un buen AR para defender la posición ahorita vamos a hacer el caso contrario para agarrar pues alguna bola pero básicamente se combina con lo del hardpoint son las mismas ventajitas por así decirlo pero yo les recomiendo esta clase para enlace se pueden poner cargador rápido empuñadura o culata realmente esto ya va a depender de todos ustedes de cómo sientan el arma pero yo cargador rápido porque como les iba diciendo pues básicamente vamos a estar esponjeando mucho bueno los enemigos van a estar esponjeando mucho así que vamos a estar recargando muy rápido así que vamos a dejar esta clase por acá básicamente en las clases pues les recomiendo esta para que pues no sé si les botan granadas a lo lejos stuns para aturdirla pues simplemente con la máscara táctica y pues bueno vamos ahora con una clase que a mí me gusta mucho en lo personal que van a que va a ser este que va a ser igual la manowar la manowar simplemente la pongo así como la traje igual en el hardpoint básicamente nos ponemos desenfundado nos ponemos cargador rápido y este cargador ampliado porque como les iba diciendo pues tenemos que meter muchas balas para matar al de al que trae siempre la bola porque como vamos a hacer pues ar pues simplemente tenemos que defender bastante tanto pues nuestra media posición como el push de los enemigos así que sin más lo vamos a estar dejando de fondo y ya si quieren ocupar otra tengo que decir que siempre por lo regular siempre traten traten de banar de banear la sheiva porque créanme que hay muchos jugadores americanos que tienen muy buena conexión y siempre suelen proteger el gran calibre con esta sheiva y la verdad es que se ponen atrás de un ge glitch y es muy muy difícil sacar a alguien que tenga la sheiva en modo arena con gran calibre la verdad es que van a sufrir mucho así que yo lo que les recomiendo pues sería esta clase si ven que alguien protege la el gran calibre por así decirlo realmente no sé si para esta temporada vayan a excluir la la sheiva pero si no lo hacen pues simplemente póngansela así se las recomiendo totalmente y pero mi sugerencia es que siempre la banean para que no puedan hacer mucho mucho destrozo los americanos con su conexión que siempre pues va de sobra así que sin más ya estamos de vuelta aquí con el subfusil para para enlace tengo que recomendarles la cuda o la ump eso ya va a depender de todos ustedes de cómo se sientan mejor con cada arma pero para la cuda pues vamos a ponerle cargador ampliado cargador rápido porque viene muy bien esa función el desenfundado viene por default el cargador el cañón largo porque vamos a intentar pues mantener el respawn por así decirlo cuando podamos meternos al respawn de los enemigos y tengo que recomendarles esta clase pues básicamente para que puedan meter o sean ustedes los que metan siempre el drone por así decirlo vamos a ocupar el pos quemador resistencia electrónica y máscara táctica porque como saben pues el pos quemador nos va a hacer llegar muy rápido a alguna algún spot o básicamente para recoger el drone hasta la máscara pues para que no nos haga nada pues ya sea que nos boten algún stun o algún pen pero como vamos a traer resistencia electrónica pues hay mucha gente que suele ponerse las minas o alguna carga de choque pues simplemente con esto lo vamos a quitar es básicamente también esta clase sirve mucho para para este captura la bandera así que sin más se las voy a estar dejando de fondo y ahora vamos con la última con el último modo de juego que va a ser capture the flag ya estamos de vuelta para el AR de capture the flag tengo que decirles que viene muy bien esta clase simplemente se pongan hipercarga ya sea para sacar muy rápido el especialista se las recomiendo totalmente o simplemente pos quemador para llevarse la flag pero yo lo que les recomiendo es que si van a traer alguna R pues queden en algún G glitch defendiendo pues la bandera así que se las recomiendo totalmente para que saquen pues yo sé no sé la colmena este el espectro o ese tipo de cosas con respecto a los especialistas así que sin más pero si quieren rushear pues pos quemador viene muy bien y en esta ocasión vamos a agarrar la KN porque con la KN no he explicado algunas cosillas y la verdad es que viene muy bien la KN tengo que recomendarles que se pongan la KN con el desenfundado cargador rápido y empuñadura aquí se pueden quitar una y ponerse una mirilla que siempre viene bien para la KN yo siempre me suelo poner dos pen porque hay mucha gente pues que se suele sacar mucha gente suele campear en su bandera ya sea que pongan minas y tontería y media y también suelen sacar mucho pues torretas y algún tipo de racha terrestre y siempre me pongo dos pen pues básicamente para apoyar al equipo pues para destruir las rachas así que se las recomiendo totalmente y si no se quieren poner nada ya sea que se pongan algún este algún accesorio más y se pongan alguna alguna secundaria pero pues bueno se las recomiendo así y si no quieren ocupar básicamente yo ocupo siempre este alguna XR2 o alguna M8 para pues para defender el hardpoint pero también la manual viene muy bien así que se las recomiendo totalmente básicamente pues la manual va a ser más de lo mismo va a ser desenfundado empuñadura y si se quieren poner este cargador rápido la verdad es que con esos tres accesorios viene muy bien aquí ya que pueden variar mucho para ponerse una PEM una stun así que se las recomiendo totalmente y ahora vamos con la última clase que van a ser pues básicamente los sus fusiles pues bueno ya estamos de vuelta con la última parte del vídeo tengo que decirles que la UMP viene muy bien para capture de flag así que se las recomiendo totalmente el pos quemador porque nosotros nos vamos a encargar de sacar siempre las flag aunque no matemos mucho pero siempre es es mejor llevar pues alguna alguna arma para defendernos por si nos suelen salir uno o dos jugadores pues simplemente nuestro objetivo es sacar las banderas y devolverlas a a nuestro respawn ya sea o meter una flag así que básicamente se las recomiendo totalmente pos quemador para estar daciando sobre el piso así que sin más vamos a tener resistencia electrónica porque mucha gente suele agarrar muchas cargas de choque minas y ese tipo de cosas y con esto pues no no nos van a hacer nada y máscara táctica por si algún enemigo nos viene por detrás y nos echa stun básicamente con esto no vamos a parar de correr así que se las recomiendo totalmente para que todos ustedes la prueben y tengo que decir que hasta aquí van a ser las clases ya saben que esto este vídeo fue dividido por clases básicamente fueron la clase para hardpoint para bide para enlaces y no me recuerdo así que muchas muchas gracias si vieron este vídeo hasta el final la verdad es que me gustaría que me apoyen con un gran like porque créanme que estos vídeos cuestan demasiado en tanto en tanto editar cómo hablar y explicar lo más rápido posible para que no sea tan aburrido el vídeo así que nos vamos a la próxima yo soy fácil ppx like y compartir que ayuda demasiado espero me regalen un gran like lo compartan con sus amigos que estén jugando o incluso estén empezando apenas a probar modo arena para que se les sea más fácil jugar modo arena así que nos vemos a la próxima yo soy faquín ppx peace bros